7 y vos, en tu radio, hacemos contacto directo. La noticia desde la calle, está en tu radio, móvil en el aire. Muy bien, escuchamos nuevamente Claudia, con la continuidad de la mañana. Bien, Jorge, mira, justo estábamos acá hablando con Esteban y me estaba resumiendo un poquito el incidente. Estamos hablando de Esteban, que es el chico que sufrió el incidente en lo que sería en la altura panamericana, donde venía circulando con su auto, se descompone el auto, él se fija, empieza a caminar unos metros para buscar ayuda y resultó que una persona, justo ahí en ese lugar, me estaba contando Esteban que hay un puente, y había una persona donde lo que sería salta de ese puente, aparentemente, por lo que me dice Esteban, en esta persona, quizás estaría ahí para robar a las personas que pasan, que circulan por ese puente, y bueno, lo ve a Esteban, ¿no? Lo ve solo, ahí en ese lugar, y empieza a agredirlo. Pero, Jorge, esto es un pequeño resumen de lo que yo te estoy contando a ustedes, pero acá lo tengo a Esteban al lado mío, así para que él nos dé más detalles, ¿sí? Y que diálogue con vos, Jorge. Bien. Cuando dice Esteban, dice Esteban Rizzotti, Jorge Rizzetti te saluda, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás, Jorge? Bien, bien, acá, bueno, con esta información que nos llegó ayer a nuestra mesa de trabajo, y bueno, queriendo interiorizarnos un poco más de cómo fue la temática, más allá del adelanto que nos hacía Claudia, en que tuviste un percance en el auto, y que fuiste sorprendido por este malhechor que te hizo pasar un mal momento. Sí, sí, nada, yo venía circulando de la zona de Capital hacia Varadero, y bueno, en un momento dado se me rompe el coche. Entonces, yo iba con mi señora y le digo, bueno, llámate por teléfono a la policía, al 911, porque la zona es complicada. Y bueno, va a estar llamando por teléfono y le piden, obviamente la dirección es alta o la ubicación es alta. Al no saber yo la ubicación, me bajo del coche y empiezo a caminar por la ruta, buscando el mojón que indique el kilometraje. Sí. Bueno, a la altura del kilómetro 71, a unas 8 cuadras de donde yo me había quedado con el auto, había un puente donde comunica un barrio con el otro que cruza toda la ruta 9, para que pasen los peatones. En ese momento se descuelga o baja de ahí un muchacho y me empieza, me pide las cosas, me dice, dame todo, dame todo. Bueno, le digo, tranquilo, yo le di todo lo que tenía, porque la verdad es que uno lo material lo puede recuperar. Y no le alcanzó, o no vio, o no le alcanzó lo que yo le di, porque me decía, dame todo, dame todo, me doy vuelta en los bolsillos, le digo, mirá, no tengo nada más, no tengo más nada. Bueno, se le pone loco y me empieza a tirar puñaladas. Yo se las esquivo y en una del forcequeo me pega con el cuchillo en la cabeza, me corta el cuero cabelludo. Bueno, ahí yo me caigo y él no conforme con eso, sino que se me abalanza y me empieza a tirar nuevamente puñaladas y yo con los pies le logro esquivar y le pego una patada en el pecho y se retira él. Me vuelvo a incorporar, bueno, todo mareado y lleno de sangre, se me abalanza nuevamente y otra vez yo le esquivo la puñalada, pero bueno, me vuelve a pegar con el cuchillo en la cabeza y ahí es cuando me caigo por última vez y se me abalanza a querer encestarme con el puñal o con el cuchillo. Bueno, en eso aparece un muchacho del danado ayudar a los gritos. Bueno, ahí es donde se asusta este individuo y sale corriendo, pero corriendo para querer apuñalarlo a él. Y en ese momento a este chico le hace la traba, bueno, se cae el ladrón, se cae sobre el cordón. Se levanta y lo quiere apuñalar de vuelta a este chico, bueno, él le pega y se vuelve a caer y bueno, yo ahí ya lo ayudé y lo detuvimos. Bueno, llamamos por teléfono a la policía, la policía vino enseguida, muy enseguida y bueno, eso fue lo que sucedió. La verdad que el relato es escalofriante, te salvaste de milagro Esteban. Y la verdad es que sí, gracias a Dios que apareció este buen muchacho, porque hoy en día en esas circunstancias nadie te tiende una mano. Y sí, la verdad es que sí, gracias a Dios que no me pegó ninguna apuñalada con el cuchillo. ¿A qué hora fue esta situación? Y esto fue a las 11.45, 12 horas más o menos de la noche. ¿A la noche? Sí, sí. A ver, para precisar un cachito más al lugar, en un puente que cruza Panamericana de un barrio a otro, esto estás hablando antes de llegar a Campana, viniendo de Buenos Aires para acá, lo que sería la zona de entrada al puerto ahí, Claro, antes de llegar a Campana. A la estación de servicio, por ahí. Antes de llegar a la estación de servicio. Claro. Sí, mi idea era llegar a la estación de servicio, que ahí uno está más refugiado, pero bueno, no alcancé. Claro, porque nosotros tenemos como mala experiencia, que acá en Valadero ha habido muchos, que generalmente le pasa, viste, ahí en la zona del puente de Zárate, donde por ahí le tiraban algo, a vos no te tiraron nada, el auto se te rompió por una cuestión operativa, nada más. Claro, el auto se rompió por una cuestión operativa. Luego, después hablando con la gente ahí, seguramente que este maleante estaba esperando que cruce alguien, caminando como en un puente de peatón, y para robarle a quien cruce por el puente. Justo, bueno, nada, se me rompe el auto a mí, yo iba caminando por la ruta, y bueno, le vine como anillo al dedo para querer robarme. Claro. Pero bueno, de ahí que fuiste al hospital... Claro, bueno, de ahí fui al hospital y... Bueno, tenía cortado el cuero cabelludo y tengo una mano quebrada. Y bueno, hice la denuncia pertinente y bueno, el detenido estaba internado. No sé ahora en qué estado estará, pero bueno, en ese momento estaba internado. Pero con la maldad que te atacó y que insistía, tendría una situación compleja en cuanto a su estado, ¿no? Y yo calculo que sí, porque yo la verdad es que, te vuelvo a repetir, lo material va y viene, y entonces yo le di las cosas que... Es más, en un momento le ofrecí, le digo, loco, si no tengo más nada, quiere llevarte las zapatillas, te doy las zapatillas. Y él no, no, no... Hacía caso omiso a todo lo que yo le decía y que todo lo que yo le di estaba tan sacado que no sé qué era lo que quería realmente. ¿Esto fue el lunes a la noche? No, esto fue el domingo a la noche. Domingo a la noche, domingo para lunes. Claro, exactamente. Claro. Bueno, Esteban, lo lamentamos que haya sido una noticia que nos tuvo que armar para hablar con vos, porque esto también sirve para experiencia y para poner en alerta a otro vecino. Pero bueno, lamentablemente fuiste vos que tuviste que sufrir este mal momento, pero que también debe servir para alentar a otras personas que circulan por ese lado. Siempre complejo, ahí entre Sarte, Campana, es un lugar complejo donde a la noche se recomienda generalmente en la medida que se pueda no pasar, ¿no? Exactamente, exactamente. Más que nada yo por eso doy la nota para que traten de que a esa hora no circular o si tienen que circular y les sucede algo que pidan un apoyo policial si quedan tirados ahí, que llamen al 911 y que pidan un apoyo policial porque es peligroso, la verdad que es peligroso. Sí, además hay números que se pueden comunicar también con la casilla de peaje, ¿no? En esa circunstancia, en la Panamericana. Claro, bueno, yo no lo tenía presente al número, por eso yo llamé al 911. Claro. Exactamente. Esa es una cosa que debemos dejar como experiencia, Esteban, que los que andamos en ruta debemos asentarnos como un número más de importancia y de mucha importancia el número de atención del peaje para pedir el auxilio correspondiente, que no todo el mundo... Lo vemos en los carteles, pero ninguno no lo anotamos, sabemos del 911, del 107, de todos esos números, pero este es un número muy importante, mirar esta experiencia es lo que nos sirve para aconsejarle a la gente, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, es verdad, es verdad lo que decís. Bueno, Esteban, te desocupamos, te agradecemos este momento, lamentamos lo sucedido, y bueno, que te recuperes, que sabemos que estas situaciones a veces se dejan las secuelas traumáticas, el momento, el nerviosismo, el trauma de haber pasado por una situación casi límite, ¿eh? Sí, sí, realmente es algo que no se lo deseo a nadie, porque uno piensa que va a perder la vida en cualquier instante, o en algún momento que uno haga un mal movimiento, y se encuentra con la muerte, porque en esa circunstancia y lejos de todo, un apuntalamiento en esa instancia te deja muerto, ahí. Es tremendo, Esteban. Te mando un abrazo, y bueno, esperemos que no tengamos que repetir una nota con ningún vecino por una circunstancia a la que te tocó vivir, ¿eh? Gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Adiós. Muy bien, Claudia, muy buena nota, muy esclarecedora, que nos deja un montón de reflexiones y de aprendizajes. Por ejemplo, lo que se me ocurre ahora el último con relación a tomar referencia a los números de emergencia de las casillas de peaje para pedir el auxilio rápidamente y no tener que suceder lo que sucedió a Esteban, que se tuvo que trasladar sin tomar en cuenta esa situación. Anotarse el numerito, ¿eh? Es la emergencia del peaje, llamar al auxilio, no moverse del auto, tratar de resguardarse de la mejor manera. Gracias, Claudia. Nos vemos un ratito. Bien, Jorge. Sí, justamente, Jorge, déjame agregar, estábamos hablando con la señora Esteban de que el número del peaje podríamos también averiguar y corroborar ahí, que los chicos seguramente lo van a buscar, pero creo que es el 117 el número del peaje de emergencia. Está bien, lo vamos a tratar de averiguar y lo vamos a estar dando como algo informativo, algo para que a la gente le sea un servicio de mucha importancia, porque la eventualidad de un desprefecto automotor o de cualquier otro vehículo está al alcance de cualquiera que salga a la ruta. Sí, sí, por supuesto, más que nada por la experiencia horrible que pasó a Esteban, que no le pase a ningún otro que va circulando, ¿no?, por la ruta. Que así sea, Claudia, cerramos el móvil, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Cerramos el móvil entonces con esta nota con Esteban Risotti, con el hecho que le aconteció el domingo por la noche en la ciudad de Campana donde fue atacado y gracias a Dios pudo salvar el pellejo. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio. ¡Adiós! ¡Adiós!